El Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús una vez que sale del ayuno dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo, salió por Galilea. La segunda persona en la cual la Biblia se le recalca que ha sido lleno, fueron los 120, hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es simplemente hablar de lenguaje, esa es la señal física. Pero nosotros no nos dejamos llevar por señales físicas solamente, es que el Espíritu Santo nos tiene que llenar la vida de poder. Por eso es que nosotros estamos pidiendo aquí en la iglesia, que en la oración de la madrugada, que haya gente en este lugar llena del Espíritu Santo. Señor, llena de tu Espíritu Santo al Pastor, llena de tu Espíritu Santo a los líderes, llena de tu Espíritu Santo a los hermanos. Señor, que ocurran cosas milagrosas, que ocurran milagros, que ocurran prodigios. Hermano, vamos a meternos a buscar el rostro del Señor. Señor, esta mañana yo estaba en mi oración, y yo sentí, hermano, ayer personalmente, habían casi 80 personas aquí en este lugar. Y casi todos eran nuevos, y escuchaban la palabra, y yo me quedé, yo le decía al Pastor César, esto es alivamiento. Y esta mañana yo sentí, yo sentí que Dios confirmaba esto. Entonces, estamos a las puertas de algo poderoso que va a suceder en este lugar. Y tenemos que prepararnos. Yo le pedí al Señor, y yo le decía al Señor, prepárenos, 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 porque algo poderoso viene. Hay una hermana aquí que me dijo, Pastor, yo... Me dice que ha tenido la misma visión dos veces. Y yo le digo, si son dos veces, esto no es normal. Pastor, yo he visto que esta puerta se abre, se abre, y entra gente, y gente, y gente, y gente, y gente con hambre de escuchar la palabra, y gente. Y yo digo, es que eso va a pasar. Pero eso va a pasar cuando en nosotros haya un derramamiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos toque, nos cambie, nos confíe, nos santifique. Así que, hermanos, nos vemos a partir de las 3 de la mañana. De 3 a 7 de la mañana vamos a estar orando la iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a buscar el rostro del Señor. Y vamos a decirle, Señor, trata con tu iglesia, llévanos con tu presencia. Y seguro, hermano, que donde hay un pueblo que ora, seguro que Dios va a hacer algo poderoso en el nombre de Jesús. ¡Alabanza al Señor! ¡Alabanza al Señor! Bueno, hoy, después del culto, bueno, vamos a tener la media mañana, y vamos a tener nuestro culto al mismo horario en el nombre de Jesús. Así que, les agradecemos a todos. Hoy comenzamos el culto un tanto tarde, porque, pues, el día de ayer la programación terminó también bastante tarde. Entonces, solamente por hoy comenzamos a las 11, pero normalmente la dominical comienza a las 10 de la mañana. Bueno, hermanos, ya el resto de anuncios se harán en el segundo culto, y para mí es un placer, hermanos, tener con nosotros.